Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cuerra ratificó el respaldo de su gobierno a las 25 comunidades afectadas de la región de la costa para superar la contingencia cohesionada por el sismo. Al encabezar en Santiago Pinotepa Nacional una reunión de evaluación de daños, el mandatario dijo que ya se trabaja para integrar los expedientes en forma ágil, honesta y transparente, a fin de recibir los beneficios del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Tenemos la información para pedir la declaratoria de desastres naturales y poder acceder a los recursos del Fondem. Vamos a requerir del apoyo y del respaldo del gobierno federal y el gobierno estatal pondrá su parte, porque son 50-50 para poder atender en las diferentes modalidades la necesidad de la educación. Luego de un intenso recorrido de supervisión de daños, el gobernador Gavino Cuerra afirmó que su administración apoyará con todo lo necesario a las familias damnificadas. Anunció que la próxima semana sostendrá reuniones de evaluación en Pinotepa Nacional y Putla de Guerrero para superar esta contingencia.